Nos hablamos desde el purgatorio Muy buenas tardes amigos de Vivo Durango Los saludamos con mucho gusto Mitad de semana hay quienes dicen ya casi es fin de semana No, es miércoles mitad de semana Y el objetivo es que sigamos dándole cobertura a los diversos temas Que la sociedad de esta ciudad callada y bendita ciudad colonial de Durango tiene Precisamente para hablar de pues no sé si sea para algunos modernidad Para otros una ciudad de avanzada o para otros pues ahora sí que el mismísimo demonio ¿Por qué? Porque hay de todos los colores y sabores y hay de todas las creencias En Durango obviamente la forma de pensar respecto a el tema lésbico, gay, bisexual, transexual Y todas las demás denominaciones que ahorita me van a explicar que representan los compañeros que el día de hoy están aquí Vamos a platicar los avances que tienen Sin embargo una sociedad conservadora como en su momento se llegó a calificar a Durango No sé si ya dimos ese brinco, no sé si ya comenzamos a tener cierta tolerancia Ahorita también los invitados nos van a responder al respecto Hoy vamos a tocar largo y tendido y muy profundo el tema de si hay avances o no En los derechos que tienen quienes integran esta comunidad Si bien es cierto para algunos son pocos, para otros son muy gritones Y obviamente son demasiado buenos para la comunicación Entonces vamos a platicar y precisamente para iniciar con este purgatorio Le doy la bienvenida y un gusto saludar como siempre a varios amigos que en redes Ahí nos los hemos topado, que a quien le ha tocado algunas veces estar en el purgatorio Pues es a Tadeo Campagne, los saludo, Tadeo ¿Cómo estás? Un gusto Y obviamente pues a otro activista que fue y también políticamente hablando Ha tenido una bandera importante y una causa importante Y obviamente en posiciones importantes, ex regidor de la capital, Ezequiel García Hola, muchas gracias Amigo, ¿Cómo estás? Ezequiel, buenas tardes Ambos bienvenidos y obviamente se está integrando también aquí Representante de las chicas trans Hola, hola, buenas tardes Ale, hola, Ale Disculpa la tardanza, ¿Cómo estás? No, no, no Bienvenida a el purgatorio Hola, buenas tardes Bienvenida Ale, pues bienvenida Ahora sí que te tocó no escuchar el primer parte de este discurso de bienvenida Pero sí decirte que muy agradecidos en el purgatorio de que toquemos estos temas Y que podamos tener diferentes enfoques, diferentes puntos de vista Sabemos que es una lucha que ya tiene Algunos les ha tocado historias, leyendas, mitos Que se los hayan platicado quienes iniciaron con este tema Pero al menos aquí en Durango, yo creo que de los últimos 10, 12 años hacia acá Ha estado presente en la lucha de la comunidad LGT, LGBT, T, T, I Y Q Ah, ya faltó, me faltó la Q Y faltan mal letras Sin embargo, les doy la bienvenida a los tres Que es diccionario A las tres, a Ale, sí Y a los tres, a los dos compañeros que aquí nos acompañan Y pues ahora sí que coméntenos Yo ya me hice un poquito de bola Mi nervios, mi nervios No, ¿sabes de qué? Es que ya luego me hago bola Pero bueno, sí, este, bienvenidos a todos Y pues adelante, el programa es de ustedes Primero, ¿hay o no avances? Con eso primero queremos iniciar No, no hay avances A ver Yo porque a Tadeo le va a calar que le diga que Se la jugó con una marca, se la jugó con un partido Con una coalición Y yo un día le dije, Tadeo Y me la jugué bien A ver, mira ¿Dónde quedaron? No, no, el tema A ver, esto es como que la parte Eje de esta lucha Lo platicamos fuera del aire, ¿no? Independientemente de los tres dirigentes Y aquí estamos sentados Y la compañera Por ejemplo, que presentaron los movimientos Yo no lo hice porque no conozco cada movimiento Yo los ubico como comunidad Ezequiel García, presidente de miembros de la comunidad Edgaria C, Alejandra Rondán Representante de la comunidad trans en Durango Y un servidor, pues Tadeo Campagne Representante de Durango por la Igualdad C A compañera Selena Name Presidenta de Nosotros, Nosotros Durango Que nos faltó Selena porque no sé si la invitaste No pudo acompañarla Ah, ok Pero bueno Entonces, finalmente Pues cada uno de nosotros Ha militado Ha participado en política En diferentes partidos Pero finalmente nuestro eje central Es nuestra lucha Eso es bien importante Y todos aquellos Ezequiel en su momento Cuando fue regidor Pues yo creo que sí Fue regidor por un partido Por una coalición Incluso, dígate Dato curioso ¿Sabes que Ezequiel fue regidor Por el PAN? Por Acción Nacional Yo prefiero que fue el PAN Válgame, yo lo digo como periodista Y yo también No, gracias a Dios ya no Acuérdate que fue Acuérdate que fue lo que pasó hoy Con el PRD y el PAN Fue en una alianza de facto ¿Recuerdas? Ah, espera Entonces, penteé con el PAN Cuando Salvo fue la primera escándida Ya recuerdo Entonces, eras panista de Closet Era, no sé si era para este declarado Pero, este, declarado en algo Fueron circunstancias muy raras Ajá No se dio la alianza de, oficial Se va de facto Y como hay negociaciones Claro Pues yo, yo era Entendría yo al primer regidor Ajá Entonces me demandan la segunda Pero, este, por el PAN Porque finalmente la planillera de facto Entonces iba ahí La planillera de facto Y los que vamos del PT Pues íbamos en la planillera del PAN Pero yo entré como regidor del PAN Es la gente Lo que mucha gente no sabe Fíjate La verdad La verdad La verdad Si nadie Es una exclusión Porque la verdad Es una permisión Porque no la sabía Tengo que hacer mi visión Me aclaro ser Rígido del Partido del Trabajo Pero realmente Quieres por ese espacio Y a los A los dos años Renuncio al del PT Y me hago Es que soy independiente Y ya A eso me refiero Te doy este dato Porque finalmente Eso habla Es un claro ejemplo De que nosotros Todos participamos en política Todos tenemos ¿Tú sí, perredista? Perredista ¿Te vas a cambiar de partido? Jamás ¿Vas para MC? Siempre soy perredista Ya me invitaron Pero dije que no Ale En tu caso Ahorita que estamos hablando De las banderas políticas ¿Has tenido bandera política O tienes bandera política? Tengo una bandera política Muy bien estructurada Yo soy Lo voy a decir así Con tus palabras Yo soy morena Muchas veces También he tratado De tirarle al partido Pero yo voy con Un lineamiento De una De una figura nacional ¿No? Como lo es el presidente Andrés Mario López Obrador Siempre lo dijo Que él estaba a favor De la diversidad Triste y lamentablemente Fíjate Aquí en Durango Algunos morenistas Pues no están tan a favor De la diversidad Lo que pasa es que Morena es un collage O sea Es un collage Y obviamente pues Yo creo que es un partido En construcción Que no tiene definida bien Su supremacología Perfecto Ahora En este paso Perdón Si adelante Quiero destacar algo Muy importante Hace un par de semanas El diputado Alejandro Jurado Flores El grupo parlamentario Morena Presentó Y subió La iniciativa De ley de identidad De género Y subieron otra vez La iniciativa De matrimonio Unitario Todo el grupo Parlamentario Morena Incluido también El diputado David Ramos C.P.A. De PRD Entonces Sí hay que destacar También Que pues Les tocó Les tocó Seguir un lineamiento Nacional Entonces ahora Yo creo que Estamos confiados Pasaron a A comisiones Para ser votadas Y después para subirse A pleno Entonces Queremos Yo siempre he dicho Quiero Quiero Una 4T No es una 4T Sino una triple T Sino una L Sino una G Sino una B Sino una Q Entonces Yo creo que Si es bien cierto Si ha habido avances Porque pues Yo estoy integrándome En este movimiento Tú dices que si hay avances Ese quien no concuerda contigo Sí compañero Es que depende Como bueno No hay avances legislativos Legislativos Exacto A ver Yo nomás les pregunto una cosa Ustedes no pelean Por otro tipo de avances Ustedes pelean por avances legislativos No, no A ver O sea Me queda claro Pero el punto Y la forma es fondo Y el fondo es Los avances legislativos Sí Porque finalmente Papelito manda Es correcto Exacto Porque a ver Que las instituciones públicas Han avanzado Sí Y la legislatura no Nuestra leyenda han avanzado Conforme a las instituciones Han avanzado A ver A lo legislativo Porque lo legislativo Claro En ese sentido En ese sentido Coméntanos Que poquitos avances Ha habido Porque si no Mal recuerdo En la legislatura Ha pasado Porque muchísimos Todo depende del vaso Ya se había puesto Ahí sobre la mesa Algunos de los temas De ustedes ¿Qué es lo que ha pasado? Se ponen los temas Pero ninguno se discute Se ponen los temas Pero todos en contra Entonces El asunto es que Los temas ahí están Sí Pero los temas Este Ay A viajar los tu uno No mejor hacen los aquel Este no Ahí no hacemos bolas todos Pero nadie los Es que es una papa caliente Pero nadie quiere Que nadie quiere ¿Por qué? Porque hay que recordar Y lo dije en un principio Seguimos siendo Una sociedad conservadora 100% Aquí mucho incluso Se dice Desinformada Ok Sociedad desinformada Sin embargo También hay quienes piensan Que el que no se regule Este tipo de temas Eso no significa Que estamos retrasados O sea Legislativamente O sea Esa es la parte Que todavía No se ha logrado Permear En la sociedad En general ¿Sí? Si me permiten Ahorita Nada más Comenzamos a hacer interacción Con la gente Y seguimos con estos temas ¿Me permiten? Claro Perfecto Julio por favor Sí empezamos Manuel Solís Nos manda saludos Muchas gracias Por estar viendo La transmisión Saludos Tadeo Campañas Y Ezequiel García De parte de Ramiro Burciaga Saludos Ramiro Susana Robles Saludos Ezequiel García Tadeo Campan Y Ale Enhorabuena Un abrazo Que te vayan Apoyados Esa es una definición Bien fregona La de todos lados Aquellos que no pertenecen A la comunidad LGBTTTI Que son personas heterosexuales Pero que se suman A esta lucha Y que son parte De la diversidad Susana es una gran estabilidad Una gran estabilidad Y el último mensaje Para que no digan Que no nos leemos todos aquí José Luis Nevarez Ese chaparrito Se le queda abriendo Las louis A la invitada Es que la invitada Está a este vuelo Es que la invitada Me da casi de 90 ¿Sabes qué les digo? Todos le un poco más para acá Porque tengo el aire Tengo el aire de frente Y me estaba Y yo que voltear para acá Y yo le dije Voltea el aire si quieres ¿No? No, pero A todos los invitados Pero bueno Para que vean que sí Leemos todos los mensajes Y Laura Marín Dice saludos Desde Glendale, California Muy bien Saludos El licenciado de la noche Dice Somos una sociedad mojigata Ahorita ustedes me dicen Si así la perciben Oscar Torres Saludos Aquí hay Alejandrita Alejandro Ángel Tinoco Saludos a todos Saludos al buen Ángel Saludos Ángel Laura Marín Saludos desde Ya dijimos desde Glendale Y también Se te había pasado Antonio Cruz Que se conectó Saludos a la raza El ex cuartel A Guillermo Luis López de Lara Saludos al buen Guillermo Panista Que también nos está viendo Y a Carlos Vélez A ver Ahora sí Seguimos con A Jesús Cardoza Saludos a todos También al buen Jesús Del partido Ah no Del candidato independiente Ahora sí Estábamos con el debate Inicial ¿Hay avance o no hay avance? Porque ya no me quedó claro A ver Bueno es que incluso En el legislativo Si tú ves toda la historia Yo te pongo un ejemplo La primera vez que nosotros Intentamos que el tema Se viera dentro del Congreso Fue en el 2013 Con el entonces diputado Sergio Ya se me olvidó Y eso que es perrevista Sergio Duarte Sergio Duarte Pero desde antes todavía Bueno desde antes Fue cuando llegaron Y se plantaron a la tribuna No Eso fue después Con Sergio Con Sergio Duarte O sea Hablo de lo personal Se buscó con otros diputados Pero en el momento Que vimos que la puerta Se podría abrir Era con un diputado Del PRD Por obvia razón Entonces cuando nos acercamos En su momento Con el entonces diputado Pues él dice No Tú lo acabas de decir Una papa caliente Yo a esas cosas No le entro Dato curioso En aquel momento Israel Soto Peña Era asesor Del diputado Yo ahí conozco a Israel Ah ok Entonces Israel Cuando llegan A la siguiente legislatura A diputado Que fue su tema Que fue su tema Honestamente Mira yo se lo he dicho Y Israel lo reconoce Y lo apoyaba Y lo apoyaba La diputada Fíjate que Israel Tuvo dos temas El de ustedes Y las corridas de todos Inmigrantes Inmigrantes Pero en el tema Los polémicos Mira yo le he hecho carrilla Somos muy amigos Y yo le digo Oye tú fuiste El primer diputado Perredista Que no tenía que andar Dádivas a los medios De comunicación Para figurar La verdad Siendo honesto Porque de ahí para atrás Honestamente Todos los diputados Del PRD Eran muy grises En muchos sentidos Trabajo legislativo Posicionamientos Y demás Y Israel lo supo Afrontar muy bien El tema Con ayuda de la diputada Trinity Cardiel En su momento Que afrontaron la agenda Como tal Y para mí eso como tal Ya es un avance legislativo Porque ya logramos Primer paso Subir el tema A tribuna Que ya Que eso ya Para mí es un avance Considerado Y de ahí Y de ahí Antemano Históricamente El PRD Cada legislatura Ha abordado el tema Sin poder avanzar Por la falta de votos Pero todo sigue ahí En la congeladora Si pero finalmente Yo creo que es un avance legislativo Porque te estoy hablando Que antes Y los diputados Esperaron que ya han entrado Y de hecho En ese tiempo Si vimos que Hubo algunas manifestaciones Si vimos que se dieron Sus vueltas al congreso En esta ocasión Que ha faltado Porque en lo personal No lo sé Tienen tres años Que yo los veo Y se los digo Con todo respeto amigos Los veo Como que los tienen Háganse ahí Háganse ahí En ese rinconcito Su manifestación No se puede estar Tienen tres años Si tienen tres años Y yo le dije Un día a Tadeo Oye Que pasó El cambio El cambio como que a ustedes Los apagaron Yo los he visto Con un poco de participación ¿Cuántos estuvimos En el congreso hace ¿Qué? ¿Ocho meses? No menos Uno sí En enero Estuvimos en el congreso Incluso nos taparon Las puertas De acceso a tribuna Porque ya nos conocen Y nos taparon Y los diputados Los pidieron Por favor No van a ser escasas Entonces cuando empezaron A hablar Yo les empecé a gritar Y empezamos a discutir Y cuando me dijeron Que era una falta De respeto A la tribuna Pero bueno Hay que destacar Que anteriormente Nos habíamos reunido Con Con Digo Bueno Con Sandra Con Sandra Con Esteban Villegas Y con Esteban Villegas Todos los dos Jurado y perfurado Ajá Los dos únicos Que nos recibió ¿No? Entonces pues ahí Yo les presenté Algún documento Sobre la ley De identidad De género Entonces Sí Sí compañerito Déjamelo Reviso Y que no sé qué Exacto Nos dijeron Sí estábamos Todos los compañeros Corazón Corazón Sí corazón Perdí Teban Villegas Fíjate cómo nos endulzó La pílora Esteban Villegas Te va a contar ¿O qué? No, no, no De hecho Este fin de semana Y yo y mi esposa Vamos a ser padrinos De una boda gay En Torreón Ajá Así nos dijo Pues qué padre En Torreón Entonces Te pongo este ejemplo No, yo te lo dije También Es que los políticos Son buenos Para empezar a reír Y nosotros también Somos políticos También sabemos Cómo jugar O sea Finalmente Pero tenemos un recuerdo A ver Ezequiel Ale Tadeo Estos tres años Quiero yo que No han podido avanzar Lo que ustedes pensaron Que iban a avanzar No hemos podido Porque Porque hemos querido Llegar al diálogo pacífico Exacto Y hemos sido Los más prudentes Hemos querido ser más prudentes Porque si bien algún día Tomamos la legislatura Que nadie En todo este planeta La tina Ninguna Ninguna Ni latinoamérica Ni en Europa Ni en ninguna parte Nadie ha tomado La tribuna De un congreso Menos Una comunidad Menos Una comunidad Y nos fuimos A tomarla Y nadie O sea Si tú sigues viendo Los videos Y tienen videos Que son virales Son virales Pero Que hicimos Vamos a dar la vuelta Vamos a ir por la sana Vamos por la sana Hasta que hace 5 meses Volvemos a gritarles Volvemos a decirles hasta lo que no Porque si les gritimos Barbaridad y media Y ya se vio que no les han Seguido dando La oportunidad De avanzar Yo les pongo un ejemplo La iniciativa Que me queda claro David Ramos Su ADN Es perrevista Digo Por pertenecer a la fracción panista No ha podido avanzar Y si Presenta tu iniciativa De todas maneras No la vamos a apoyar Te voy a decir una cosa Te voy a decir una Yo lo decía la mañana En otra rueda de presa Que tuvimos La verdad es que nosotros Ni con la izquierda Ni con el centro Ni con la izquierda Hemos logrado avanzar Porque nosotros Con la derecha Perdón Porque nosotros ya En estos años Nos ha tocado lidiar Con todas las corrientes políticas Izquierda Centro Y derecha Y no hemos podido avanzar Esa es la realidad Pero aquí no es tanto El tema de las corrientes políticas El tema es La propia ideología Y la propia conciencia De los legisladores Es voluntad Es voluntad Es voluntad Si voluntad No vamos a avanzar Porque finalmente Y lo digo Y lo he dicho Durante muchos años Y lo hemos dicho Honestamente La gran mayoría De los legisladores Pues llegan completamente Desconociendo su chamba Esa es la verdad Mira hay que decir Que es voluntad Porque la vez Que nos reunimos con Sandra Entonces le platicamos Y le dijimos Oye pues que va a pasar Con este tema O sea pacíficamente Nosotros la buscamos O sea ella no nos buscó Nosotros teníamos Que buscarla Entonces le comentamos Quisimos llegar a un acuerdo Dijimos Pues si matrimonio igualitario Todavía hay que realizarlo No se sube a pleno Pues suban la identidad de género ¿Sabes qué fue lo que nos dijo? No corazón Si esto no va Eso menos Así tal cual Así tal cual Y tú como fiel de morena Dijiste pues Y yo No pues yo Me quedé fría O sea yo dije O sea Esto que te falta No incluso decirlo Mira por ejemplo Te digo Estos tres años Pero antes de acuerdos Si estuvimos siendo Mesos de trabajo Y platicando Nos presentó Una iniciativa Sensibilizando Un hombre bien absurdo Que nosotros dijimos Como de cincuenta letras Era que Unión de personas De parejas Del mismo sexo Para la convivencia Esa parte Esa parte Para los tres Compártanos el por qué pelear El que tiene Perdón que lo diga así Pero a huevo Llamarse matrimonio Si eso los limita Pues póngale de otra forma No porque si la pones De otra forma segmentas nuevamente A la población El matrimonio civil Es un contrato Contrato Es un contrato Y que a nivel nacional Ya la Suprema Corte de Justicia Ya deliberó No puede Debe ser Incluso no se puede Ya no se puede Ya es que no se puede Si la Si la legislatura A prueba otra cosa Que no es La Suprema Corte Le va a decir Que estás haciendo algo Que no Pero estamos de acuerdo Que es un contrato Un contrato conyugal Herman tú que eres Abogado Está leyendo la Biblia Está leyendo la Biblia Está leyendo la Biblia Pariseo Pariseo Digan que también Tienen otra derecha Mira El tema es A ver Es un En derechos humanos Se habla de avances Se habla de retrocesos El hecho de generar De generar una figura Diferente O un hombre diferente Es un retroceso En tema de derechos humanos No lo digo yo La Suprema Corte Y lo dice La Corte Interamericana La Corte Interamericana De Derechos Humanos Pues a fuerza Tiene que llamarse matrimonio Es que no es a fuerza Porque si Mira Benito Juárez Con las leyes de reforma Prácticamente le quitó Esa nomenclatura Y desde la pístola De Melchor Ocampo Es el contrato Es el contrato Conyugal Pero es que Finalmente nosotros Que necesitamos Ese contrato Para la protección De nuestras parejas De nuestras familias De nuestros hijos Pero por qué ¿Por qué no se van por esa línea? Digo es pregunta Porque finalmente Yo no estoy en contra De sus derechos Yo pregunto Mira finalmente sería Si no dijo Sandra Y durante todas las Y durante las últimas Tres legislaturas Saludos a Sandra Mi amiga Sandra No y esa amiga Y fue compañera De la Ezequiel De la Ezequiel Mira finalmente No podemos aceptar Esta parte de retroceso Porque finalmente Uno Sabemos nosotros Como defensores De los derechos humanos Porque a ver Si eres un defensor De los derechos humanos De un luchador social Debes tener ética Y no puedes negociar Ni puedes pactar En lo oscurito Ni consultar Por tratar De tú Como luchador Como defensor De los derechos humanos Tener un aplauso No A ver Porque te pongo un ejemplo Desde la primera iniciativa Con Israel Este tema ya se planteó El tema Vamos hablando De que tiene seis años Exacto Ya se planteó esa parte Y por qué nosotros Nunca aceptamos Porque finalmente Central es ese jueguito Que tienen muchos políticos De pactar en lo oscurito De pactar acá en lo privado Para que todos salgan amantes Si nosotros no buscamos El aplauso Nosotros no buscamos El que nos reconozcan Como los que lucharon Porque se aprobaron No Luchamos porque se nos reconozcan Nuestros derechos personales Individuales primeramente Entonces A nosotros por supuesto Que durante seis años Hubiera sido muy fácil Pactarlo en lo oscurito Y de muchas maneras Si no Nos lo han propuesto Nos lo han ofrecido De tantas maneras Que tú no tienes idea Y tantos legisladores No seas tan explícito Por favor Por las maneras No, sí Estamos en vivo Aquí no hay A lo que me refiero Es que esta parte Se ha planteado Durante todo este proceso Claro Y nosotros no lo hemos aceptado Porque nosotros Nuestra ética Como defensores De los derechos humanos No lo prohíbe Y finalmente Nosotros también nos faltando A ese compromiso Y a esa credibilidad Que se supone Que hemos construido Durante todo A ver Les voy a poner un ejemplo Y nada más Para seguir con más temas Obviamente Porque tienen mucho Que compartirnos Pero Porque llegó el momento En que las concubinas Que no eran las esposas Pues aceptaron esa figura Y la ley les respetaba Seguridad social Les respetaba El concubinato Lo incluía Digo No le veo yo nada De despectivo El que vean Vayan Voy a tocar un tema Que ahorita comentaban Los compañeros El tema de que las instituciones Han tenido que evolucionar Sobre las legislaturas Hoy el IMSS y el Issste Que acepta concubinatos Y acepta parejas del mismo sexo ¿Por qué? Porque dijeron Nosotros tenemos que evolucionar Porque es un problema social Que enfrentamos Y no nos han legislado Para hacerlo Evolucionamos Lo mismo pasa con el INE Tú recordarás Y se hizo una campaña Muy fuerte Para el tema Del voto incluyente El voto de las personas De las mujeres Y los hombres trans Y lo mismo nos dijo el INE Nosotros tuvimos que evolucionar A falta de legislación ¿En tu INE, Ale, cómo viene? Viene que estoy bien bonita Pero mira Te pongo un ejemplo ¿Ya te corrigieron el nombre? Hoy el consejero Estamos en el purgatorio Y se vale más El consejero En el último foro que tuvimos Estuvimos en un foro Y el consejero Así Este Matías Chiquito El hijo Yo te apoyo O sea Yo Tu próxima credencial No va a decir Ahorita todavía no dice Tu nombre Ale Así me llamo Sí, pero ya viene así Tu nombre Alejandro No, no, no ¿Sabes por qué? Mira A nosotros A cualquiera de nosotros Que estamos aquí Se nos haría fácil salir De la ciudad A cambiarnos O casarnos De nacimiento O casarse, ¿no? Sí ¿Pero por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo si lo puedo hacer aquí? Seis de los treinta y dos estados de la república Ya ha legislado Exactamente A Coahuila A Coahuila Porque Coahuila también ya tiene su ley de identidad de género Hace unos meses Hidalgo legisló también a favor de la ley de identidad de género Por unanimidad Nada más por un diputado que no asistió Pero fue por unanimidad Entonces Eso nada más es O sea El reconocimiento jurídico y legal De una persona Para que se le otorguen los derechos Que tiene Porque pues si yo voy Al banco A alguna institución Y presento mi creencia Pues que van a decir Pues que No te pareces No, si me parezco Claro Fuiste a votar Fuiste a votar Y luego vieron tu nombre Y dijeron tu nombre No No, no Porque para eso Ya no pueden decirlo Para eso se hizo El protocolo transitar No, no Porque todos nos dicen El protocolo transitar Desde el año pasado El INE Que acaba de destacar Que el INE y el IEP Por voluntad propia Nos busca A nosotros Bueno, por voluntad propia No Pues bueno Porque se hizo a nivel nacional También La verdad O sea Se hizo a nivel nacional Este protocolo Pero entonces El año pasado Fue una primera vez O sea Si tuvimos un poquito Un acercamiento Ese protocolo Te lo aplicaron en esta ocasión Claro Toda la elección O sea Cuando llegaron Ya sabían Ah, es chica trans Entonces Por ejemplo Llegas a la casilla Y por reglamento Que le dicen A los que están capacitados Es García Torres García Roldán Montes Y tanta Ah El año pasado En tu caso Tú no estás en el protocolo trans No, no, no Pero es para todos Pero es parejo A todos Ah, ok, ok Personas con discapacidad Personas indígenas Acuérdense que Si llegas y te nombran Nada más dicen Ya nada más tus apellidos En el caso de que hay dos personas Con el mismo nombre Si tiene que decir No, con el mismo apellido Con un apellido Si tiene que decir Que usted quién es Fulanito, fulanito De hecho Ese fue el avance En este protocolo Y se implementó de esta manera Mira, por ejemplo Yo publicaba en redes Por primera vez en la historia En el Estado de Durango Las poblaciones LGBT Y podrán votar libremente Decían Oye, pero yo he votado A pesar que estoy Sí, pero hay un protocolo Que te protege Contra discriminación Este tipo de cosas Obviamente enfocado E implementado A las personas trans Pero finalmente Por primera vez Tuvimos esa capacidad De ir a votar Sin ser afectados O excluidos Yo te recuerdo Sí, mira, porque Pues es que Si existía un lugar En donde se pasaba algo Si hablábamos a la línea Yo tenía Yo Es la Ya es la segunda vez Que voto Pero tenía que votar Desde antes Y yo no salí a votar Por el miedo Porque decía En esta sí votaste La pasada La pasada también No, la pasada también Sí Pero pues es que yo salí Voy a llevar Y voy a llegar Con mi credencial Porque en mi credencial De elector Salgo y mi foto Y así O sea, yo fui al Como chica Pero a lo mejor La credencial Te va a votar Y cabe destacar Que el propio Este Matías Chiquito El consejero Me dijo Es que ya no se le va a poner Hombre ni mujer Ya solamente se le va a poner Tu nombre Entonces Se va a quitar la parte Se va a quitar la parte Y el lache Si me permiten Chicas, chicos Vamos a leer algunos mensajes Chicos, chicos Chicas, chicos La vi todos Oye, pero antes de Continuar con los mensajes Para cerrar este tema De los avances O retrocesos Que han tenido En el congreso Yo les preguntaría Si ustedes ahorita Por la vía pacífica No han logrado Todavía lo que están buscando Que es lo siguiente Digo Si la vía pacífica No les ha dado Que continúa La marcha Que por cierto Es cuando Vamos peloteando Próximo pacífica También todavía Imagínate una marcha De 7 mil personas Terminando la puerta Del congreso Ok, a ver Es el domingo De una vez La movemos Domingo 16 de junio A las 6 pm Vamos a partir De avenida 20 de noviembre Frente a un conocido Canal de televisión Estamos citando Contingente Canal 12 Saludos Saludos Excelente Lalo Ascenso Se conectó Mar Grecia También manda saludos Que por cierto Que pasó ya con Mar Grecia Ya se desdibujó De este tema Claro Me queda claro Que es una activista Tuvieron ustedes Una oportunidad de oro Cuando ella fue diputada De una aliada Y vuelvo a decir No, y dio la lucha Dio la lucha Pero por desgracia Pues no hubo avance Hubo mayoría Y desafortunadamente Les tocó también Que fue la legislatura Que duró solamente dos años Sí, aparte Pero mira, por ejemplo Mar Grecia Les dejó un regalito Muy interesante Mar el último día De la legislatura Metió la iniciativa De matrimonios igualitarios Ah, ok Fernando Flores Se conectó Saludos Iván Arroyo Reyes Felicidades a los conductores Del purgatorio Por ser incluyentes Y dar la oportunidad A todos Los que quieren ser escuchados En sus inquietudes Y en sus demandas Que son muy legítimas Gracias Iván Pues sí Aquí ya les consta A varios de los invitados Que la verdad Siempre En este tipo de temas Siempre les hemos dado el espacio Y con todo gusto La verdad Todos somos duranguenses Y todos merecemos ser escuchados Camilo Melero Saludos Ana Quiñones Landi Villa Sonia Beatriz Quiñones Rodríguez Yo creo que le está Le está compartiendo Etiquetando Andrés R. Ramírez Si Dios quiere Si Dios quisiera Que te echaras Con hombres Serías mujer Dice Andrew R. Ramírez Que te echaras Que te echaras Que te echaras No, no, no Echar de Te echar de Te echar un teo De un teo Con todo respeto Perdón El derecho Ya lo tienen Pero la preferencia No tiene por qué ser un derecho Buscan un derecho Sobre otro derecho Y está comentándole Dato importante Dice hereden en vida Y sas Asunto arreglado Así comenta Iván ¿Qué comenta? Heredamos en vida Y luego el último Ya me muero yo Y dejando Te voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo Yo y Espera Entonces el ejemplo Somos pareja Nunca nos casamos Ezequiel me hereda en vida Y resulta que Pues sí ya Ezequiel no está Payeso Lo que sea Y llega su mamá Trini Llega Trini Y me dice Oye Regresame todo Si tú Intunas Esa herencia Acuérdate Acuérdate que en herencias Van a El juez Va a Sentir el tema El alazo con sanguíneo Lo que yo le puedo decir Si sube con 20 años No importa El juez Va a ser mucho más Por la mamá Trini Y ahí hay casos Muy claros Para nosotros Como comunidad Que a mí Y me van a dejar en la calle Y ya pasa Ok Ese es un tema De fondo Importante Que me queda claro Deja tus pensiones Seguros de vida Y lo que Todo Afores Infonavilla Todo lo que te dejan Ahora Yo me regreso Si el tema es así El convenio Conyugal Porque no lo han aceptado Como término A ver es que Espérame Es que Acuérdate que el tema No solo es la modificación Del código civil La parte que dice Matrimonio entre Mujer Hay un buen de leyes Secundarias Que tienen que modificar Y si tú no las empatas A la modificación Del código civil Si se van a caer Aparte la Suprema Corte ya lo dijo Aparte Y pueden ser huecos legales Te explico O huecos jurídicos Legislativos Como quieras Déjenle más comentarios Armando Yáñez Por favor Julio Nos seguimos con Camilo Melero Saludos Héctor y Julio Un programa interesante Saludos a Israel Saludos Camilo Un abrazo Armando Yáñez Excelente Que se le dé apertura A temas A estos temas Por parte de su programa Amigo Héctor Saludos al compañero Un abrazo Armando Y porfa Si van a marchar No caigan en vulgaridad En exhibicionismo Porfa Los demás Gente también Tenemos ese derecho Las personas Que hablan De este tema Jamás haría Una marcha En Durango En Durango Es que a lo mejor Han visto Algunas otras cosas Los invitamos A que nos acompañen Los invitamos A que nos acompañen Mira Yo siempre he dicho Esa parte Acuérdense Que los medios De comunicación Sin ofender Son amarillistas Muestran Muestran Lo que venden Entonces de repente Suena feo Y va a sonar muy feo Y va a sonar muy grosero Lo que voy a decir Pero de repente Cuando hemos vivido En una burbujita Como la que creemos Que es Durango Y solo vemos En noticias López Dóriga O Denisse O Denisse O las fotos De Facebook O las que publica Labra Zapata O infinidad de personajes Que nos tiran Exacto De la marcha de Brasil Exacto Publican fotos Publican imágenes La parte Que como Decirlo Carnavalesca Exacto Como la parte Que venden La parte morbosa De la marcha Pero realmente Los que hemos tenido Por todavía participar En muchas marchas En otros estados Finalmente La realidad es que Es una parte De una marcha enorme Te pongo el ejemplo De la marcha De la Ciudad de México 50 mil participantes En la última marcha No 70 mil Pero Oficialmente No Oficialmente Hicen los gobiernos Exacto 70 mil participantes Y hacemos como Gonzalo En sus mites Una foto Y luego montamos Así Tres millones Marchar Entonces a ver Finalmente Muestran esa parte Y pues como muchos De los que piden de esta manera No han visto Se han participado Se asustan Pero los que hemos participado Oye yo por ejemplo En la marcha de la Ciudad de México Ves contingentes enteros De familias Como el exopatitales O sea no todos son los bloques De los exhibicionistas Que hacen de pegolera A pegolero Obviamente el fotógrafo O el periodista Pues a esto vende Pues a lo que vende Esto vende Y aquí nunca ha pasado Vende cuerpo Vende Sí claro El morbo vende Un año Que yo participé Sí llevé Y llevaba dos hombres Sin camisa Sin camisa O sea sin camisa Uy Somos una sociedad En Durango Yo dije Durango Hay un lugar Un antro Vamos a decir nombres Para no hacer promoción Que trae stripper Todas las semanas Y me decía Si no digas El nombre Porque no si te cobro el gole No 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 Un amigo Me dijo Oye que traen Es alífer Y que no se que Que la fregada Y me fue Y me mostró videos Stripper Completamente al desnudo En un bar de Durango Si me explico Completamente al desnudo Y así A ver Tétero Oye pero se supone Que la ley No lo permite Ah bueno Pues ese es un tema Que yo quiero saber Pero yo no hablo Del tema legal Hablo del tema De la doble moral Si me explico O sea porque en Durango Nos asustamos De que vaya un stripper O un guagó Por así decirlo Sin playera Acompañándonos en la marcha Pero no lo asustamos Porque haya un antro Completamente lleno De gente heterosexual En su mayoría Con stripper Completamente 100% desnudo Y aquí hay que decir O sea yo soy Yo soy un claro ejemplo De la doble moral Con algunos Con personajes políticos Con personajes del medio Que hace rato Me peleaba con un personaje Que comentaba En redes sociales Entonces le dije Te voy a responder Nada más Dime si tú me vas a responder Con el mismo respeto Le dije Porque pues Se me hace irónico Que aquí estés diciendo Que la familia Que mis hijos Que no sé qué Cuando por debajo del mantel Estás Oye Ale Y cuando nos vemos Oye Ale Yo te doy esto Oye Ale O sea estamos hablando De que somos una sociedad Muy doble moral Claro Te voy a poner Eso es lo peligroso Eso es lo peligroso Porque de verdad Este Es correcto Yo creo que ese riesgo Ustedes desde Desde la trinchera En la que les ha tocado Estar peleando Esa parte Yo creo que La conocen Y les ha llegado El rumor O lo han visto Sin embargo En estos 12 años Para hacer un corto Un poco más Por la edad de Ale Por la edad de Ezequiel Que se ven chavos Tadeo si se ve Aquí el mayor No te creas No te creas Porque pues la verdad Es lo que hemos registrado Al menos en lo particular Yo de estos últimos años Que he dado seguimiento Al movimiento Esa parte de la doble moral Sigue todavía Aferrada Y son nuestros peores enemigos Fíjate La verdad es que Alejandra te pongo un ejemplo Alejandra lo dice bien Desde que Alejandra se empezó a hacer visible Como una activista Como una chica trans Que es muy guapa Y que finalmente Para el tránsito Porque lo para Este La verdad es que Nos hemos topado Con este tipo de historias Muy claras Muy claras Y nosotros Durante muchos años Hemos conocido Muchas historias De este nivel De políticos Periodistas Medios de comunicación Y fíjate Nosotros hemos sido Siempre muy respetuosos De esa parte Si lo hemos tocado Lo hacemos De broma De repente Lo tratamos Como de decir Como de doble sentido Pero porque Tenemos la manera Y porque no lo hemos hecho Por respeto Pero nos consta Así me explico Nos consta evidentemente Y a lo largo De toda la historia De la sociedad Incluso Mira a veces Y lo dice Lo dicen muchos expertos En psicología El tema de la homofobia A veces la gente Más homofóbica O la gente más cerrada Al tema ¿Sabes por qué lo hacen? Porque lo hacen Como una autodefensa Con tal de ocultar Y lo dice textualmente La tesis Sobre el tema De la homofobia Con tal de ocultar Deseos reprimidos Cuando iniciamos El movimiento En Durango Hace unos 15 años Un poco más No era tan fácil O sea primero No era fácil Como descomunicación Y no se abrió la puerta Un día me hace más Grecia Yo era una niña En la primera vez En televisión Porque de las primeras Que salimos en televisión Yo me acuerdo Que reclamamos En cabildo Porque las compañeras De sus servidoras Trans Las golpeamos La policía Todavía no hay GPS Todavía no había nada De eso Y fuimos a secretar El ayuntamiento A reclamarle A que el presidente Mi espalda Que me entonces Creo era a Espuro Creo que es Espuro Presidente de mi espalda Que me entonces Y fuimos Reclamamos Y tantos años Muchos más años Y me acuerdo Que me agradece A mi dice Yo te vi Yo estaba emocionada Había ¿Cómo que una persona Que está en la calle En la televisión Diciendo esto Y empezamos Nuestro movimiento En nuestra lucha Y a partir de ahí También se nos cerraron Muchas puertas Porque salimos a la luz Y después de eso Hubo dependencias Que nos quedaron A empujones De los lugares Que no nos dejaban Ni siquiera entrar No, no vienen Ustedes maricones Sálganse Y a empujones Nos sacaban De las dependencias Y hoy después De 15 años Un poco más Y ahora es la dependencia Donde alguna vez Fuiste Fuimos humillados O este Por gente Sin escrúpulos Es más dato curioso Muchos años Después llegamos A ser parte Yo te pongo un ejemplo Cuando llegué De funcionario El área donde yo llegué En algún momento Yo fui discriminado Por ser parte Del movimiento Mira, dato curioso Regresamos Ahí es yo creo Que la respuesta importante Del por qué Mira, yo por ejemplo Yo creo que Se quiere Lo dije alguna vez Alejandra Un servidor Jamás en la vida Pensamos En ser activistas Yo creo Por lo menos O a lo mejor Pero por lo menos En meternos en la vida Pública y política De nuestro estado Tampoco Y lo hemos hecho Porque por necesidad Yo jamás en la vida Pensé que iba a ser Un ex precandidato Militante tan abierto De un partido O que iba a ser Funcionario público Que por cierto Hablando de partidos Y de candidatos Cumplieron las elecciones Y yo vi que ustedes Tuvieron acercamiento Al menos con dos Son todos De los que yo vi De los que yo vi Yo vi Los posteos Que hicieron mucha alaraca Dos candidatos No hubo con todos Acercamiento Y a todos se les pidió Lo mismo Habrá quien se le definiera Con su candidato Pero no A lo que me refiero Yo no hablo De que ustedes Se hayan manifestado A favor de uno Sino que hubo dos candidatos Que hizo mucha alaraca De que se acercó Con ustedes Jorge Salón Y José Ramón Enríquez Con ambos Me queda claro Y con el resto Hubo acuerdos No tan así Es que mira Por ejemplo nosotros Porque hubo Incluso el propio Salón Que hoy es alcalde electo No pero por ejemplo Jorge Salón Mira yo te pongo un ejemplo Jorge Salón A nosotros Ya nos había demostrado Su convicción Con los derechos humanos Y con la no discriminación Cuando fue diputado O sea Jorge Salón No tenía nada Lo digo Y no porque haya sido Mi candidato Y porque además Soy amigo Lo digo porque Incluso lo puso En su post de Twitter Dijo a ver Yo en su momento Ya demostré mi convicción ¿Por qué? Porque el voto A favor Sin embargo Un alcalde ¿Qué es lo que ustedes Le van a exigir al nuevo alcalde? Políticas públicas Porque obviamente Él no va a regular en el Congreso Él no es requerido Él va a trabajar aquí Con obviamente Toda una estructura También necesitamos Que los reglamentos municipales Están acordes A las necesidades De la población Y que necesitamos Pues que también Esta inclusión Que se va a hacer En los nuevos gobiernos Que entran Pues que en verdad Apoyen a todos los sectores Hasta ahorita Y desde hace muchos años No es de esta De este municipio De este gobierno municipal Sino de toda la historia De los gobiernos municipales No ha habido Una real inclusión A la diversidad No ha habido Una política Que digan Ay este Vamos a implementar De verdad El municipio El ayuntamiento de Durango Va a realizar Un foro A favor de la diversidad O el día Contra la homofobia No porque Porque no hace mucha emoción Nosotros como organizaciones Hemos de buscar A los gobernantes De los municipios Para decirles Oye Queremos hacer La semana de la diversidad A ver Les voy a poner un ejemplo ¿Creen que pueda haber En el caso de Durango Un primer director Declarado abiertamente gay Como ya se dio Con un secretario Ahora con el gobierno De Andrés Manuel ¿Se puede dar El acuerdo ahora En el gabinete De Jorge Salud? Por supuesto Si lo incluye Si lo incluye Si quiere Una cosa es Es que es voluntad Eso es a lo que voy Voy al punto ¿Se podrá? Hay un partido Hoy va a gobernar el PAN Porque ellos Ellos lo dicen Hoy si vamos a gobernar El PRD ¿Si? Bueno El PRD aquí entró Como estratégica No como un acuerdo Y llevamos votitos Ok bueno ¿Creen ustedes que se pueda dar? Si pero bueno Eso ya es un tema Político de acuerdos Y de cúpulas Digo porque el que se diera Me imagino que puede Que el PRD no le diera nada Es correcto Si se diera ¿Sería un avance Para la comunidad? Bueno Si se diera Ojo Si se diera Si esa persona Abiertamente gay Es activista Del movimiento Porque por ejemplo Mira Un presidente municipal Gay En Fresnillo Zacatecas Que dijo Era opositor De nosotros O sea Yo soy en contra De los derechos De la diversidad Abiertamente lo decía Era gay Pero decía Yo soy en contra De los derechos Entonces necesitamos personas Que sean dentro De los gobiernos municipales Que sean gay Tú estás bien No pero es que Ya ha habido Pero que sean Estas mismas administraciones Hubo Directores Directores A ver Que no ser abiertos Tú fuiste subdirector Tú fuiste subdirector ¿Qué vas a comentarle? No o sea Que Regresando a ese tema Exacto Ya ha pasado O sea De que Ay Ay Y ahorita Pero eso no nos ganó Sí Monsamo Otra vez Ay Ahorita Ay Se directores Es un director Pero es que No estén abiertos Porque abiertamente No lo hacen Porque probablemente Pueden recibir El rechazo social Pero también El rechazo De sus propios jefes Yo te voy a decir Una cosa Que yo le dije A un director municipal Sí No voy a decir De qué administración Pero yo se lo dije Porque a mí me consta Y yo Y en su núcleo cercano Pues todo el mundo sabe Que es gay ¿No? Y en el Artus Y en el Artus Y en su municipio Entonces Fíjense que ustedes Hacen esas bromas O sea yo no me quiero Mira yo se lo dije Yo se lo dije Textual Dije Qué pena Qué pena Que tengas que ocultar Tu sexualidad Para tratar De avanzar políticamente Qué pena Es de pena Porque finalmente Yo se lo dije Le digo Mira yo He sido muy Ampliamente Defensor De mis derechos humanos A pesar de todo He tenido avances A lo mejor Un poco más complicados Que para el promedio De los políticos Pero finalmente Los he tenido ¿Sabes? Como y defendiendo Mis convicciones Y mi personalidad Y mis intenciones Entonces yo sí le dije ¿Y sabes qué es lo que Me contestó? ¿Sabes qué es lo que Me contestó? Es que yo no como De ser gay Bueno 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 Si nos permite Pues vamos a seguir Aquí con los Con los mensajes Y continuamos después Con las anécdotas Así es Armando Olláñez Excelente El que se le había Apertar Ya lo habíamos leído De Gerardo Castañón Saludos desde Los Ángeles Y espero que se Que haya avances No he regresado A mi Durango Porque en los ochentas Esto estaba muy cerrado Este tema Hoy por medio Ya son varios años Me doy cuenta Que si se ve un poco avances Saludos a la comunidad LGBT De hecho ahí A ver Es LGBT Es que esto es como Una abreviatura A ver Sería Me pueden decir Todos los Desganas Desganas Gays Bisexuales Transexuales Transgénero Travestis Intersexuales Y queers ¿Y qué es queers? Las personas que nos sienten definidas Son las personas que nos sienten definidas Con ninguna de las letras Te voy a poner un ejemplo Bien público El padrastro Las Kardashian Transicionó a ser una mujer trans Pero le siguen gustando Ah ok Saludos a Germán Linden Que aquí dice Ya tengo la vela prendida Está rezando un rosario Saludos a Germán Linden Ya está Flanjándose atrás Ya lo vimos Si lo vieran Está así Miren Así Saludos Hincado 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 Misericordia Por todo el pecado Que aquí se está hablando Juan García Saludos desde California Saludos Juan Armando Yañez Excelente la apertura Por parte de tu programa Amigo Héctor Soto Antes de ver sus temas de debate Gracias amigo Compañero Tadeo Güerita Lore Cale Que difícil Pues Durango tiene La mente bien cerrada Selene Gallardo Saludos a Alejandra Es guapísima Luis Gerardo Castañón Acá en Los Ángeles En las marchas Bomberos y policías Salen en las marchas El ejemplo que yo te hago O sea hay gente Que se suma Y en la ciudad Pero aparte hay Hay personas de los cuerpos De bomberos y de los cuerpos policiales Que son gays Abiertamente Y ellos marchan Con Estados Unidos Es muy común En ese sentido también Digo Estamos de acuerdo Que hay de marchas a marchas Cómo se comporta Ahí la gente Que va acompañándonos Yo si he visto Que en algunos casos Ha habido Una exhibición de más ¿Te acuerdas una vez Cuando tenía yo el programa En España Que te dije A ver Dodeo Este tipo de cuestiones Yo creo que en lugar De ayudar Perjudica Perjudica Porque los exhiben Como payasitos Perdón con la expresión Pero así Yo creo que si se debe De cuidar ciertas formas Porque yo creo Que son gente respetable Y el que luego haya Quienes estén ahí Haciendo un escándalo Les digo Porque a mí me ocurrió Mi hijo estaba pequeño Yo iba transitando En mi coche Y ustedes venían En la marcha Y me acuerdo Que me dijo Papá ¿Por qué hacen eso? Se asustó Claro Porque sentía como Entre violencia Y cosas así Digo no hijo Lo que pasa es que ellos Están haciendo un espectáculo Te voy a responder Lo mismo que te respondí A ver Nuestra marcha Y me atrevo a decirlo Con toda honestidad Nuestra marcha Es el único O de los pocos Movimientos sociales Que uno No tenemos Acarriados No mandamos camiones A colonias No obligamos a nadie No ofrecemos adivas Y finalmente No censuramos a nadie Todos los que marchan Marchan con esa intención De buscar la libertad Por ende Tenemos que dar esa libertad Y que solo es un día De los 34 días del año Los 34 días del año Y la libertad Es el orgullo heterosexual Exacto Que ha dicho Va a haber una marcha El orgullo heterosexual Y ahí en ese sentido Vimos también En algunos meses atrás No sé si fue parte De su movimiento Una pinta que realizaron En el paso peatonal De constitución Hubo gente Que tomaron la foto De los candidatos Hubo gente Que se sintió Ofendida Hubo gente Que no estuvo de acuerdo Que nos pueden comentar Al respecto Por qué se hizo esto Y qué opinan No y deja tú Espérate Comentando eso Yo veía en redes sociales Unos comentarios Donde una chica Porque Pusimos que Vamos a concluir En plaza de armar la marcha Y lo pone Qué horror que voy a hacer En frente de catedral Cuando los domingos Hay eventos católicos Y aparte Es día del padre Cuando mi papá Cuando mis tíos Ya están puestos Para ir a la marcha Yo creo que esa parte Si hay que Mira y el tema Del camino de colores Por ejemplo Es algo que se hace En todas las ciudades Del mundo Hace muchos años Durando Como recientemente Tenemos dos años Dos años Haciendo esa parte Pero realmente Se hacen todas las grandes ciudades Del mundo ¿Qué significado tienes? Ya así La bandera La bandera Y se visibiliza Así como por ejemplo ¿Por qué pintamos Y ponemos un moñito de rosa Y pintamos los edificios Y decoramos los edificios De color rosa? En octubre En octubre ¿Por qué nos ponemos Un moñito naranja Y ponemos decoración De color naranja En los edificios públicos? Lucha contra la violencia En el ejercicio ¿Por qué azul? Autismo Autismo Finalmente es el sentido De ese camino Yo pensé que ibas a sacar Tu panista Que traías adentro Ya se fue así Visibilizar ese tema En nuestra propia comunidad Entender Que finalmente son colores O sea a ver Obviamente el rosa No va a solucionar El problema del cáncer Obviamente el naranja No va a solucionar El problema de la violencia Contra las mujeres Ah pero es el símbolo Que representa Esa lucha social Y lo mismo pasa Con nuestra bandera De color sin conciencia Y ojo Algo muy claro La gente No nos estamos conscientes De que una vez Que armonicemos leyes Ay ya armonizar leyes Ya van a vivir en paz La diversidad No Lo que sigue Y lo que sigue Seguimos buscando Es hacer conciencia Con la gente Porque quizá yo puedo tener Ya la ley armonizada De poder casarme O de poder tener La ley de identidad de género Pero van a seguir atacando En la calle Que sigue Seguir sensibilizando A la gente Y seguir informando De quienes somos Y que es lo que hacemos No solamente Es lo que como dice Tadeo Lo que se vende A través de las imágenes Que nos captan Los invitamos de verdad A la gente que todavía Está dudando De lo que es la marcha Que marchen con nosotros Que marchen Y que vean Que no solamente Van las compañeras Travestis Los compañeros Que van las guianas Van nuestras familias Van nuestros heterogialiados Van empresas Este año Por primera vez Se sumaron empresas A nuestra marcha Una empresa internacional Se sumó a esta marcha Y dijo Con todo Vamos con ustedes Y el sábado Y el domingo Van a tener Sus negocios Lleno de la diversidad Seguimos con más comentarios Porque la verdad Si hay varios Que yo no quisiera Que se fuera ninguno Se conectó la señora María del Rayo Fuente Saludos a la señora Rayito Luis Gerardo Castañón Acá en Los Ángeles En las marchas de bomberos Por si ya la habías leído Oscar Torres Pues la princesa Está re chula Como no Dice Oscar Torres Dulce María Chavira Saludos a mi amiga Dulce Dice Aquí en México Y más en mi estado Mocho Durango No tenemos avances Al respecto Tengo cuatro años Intentando casarme Y poner el seguro Si a mi pareja Y aquí seguimos Sigue le echando Dulce Dulce Búscanos Dulce No la verdad Si este Abogada Abogada Y pues ya Muy metida en esto Si dice ella misma Arrejuntadas en pecado Es que si aquí Está haciendo pecado mortal De hecho Sí muy bien José Ramón Hernández Saludos a Ramoncito Alfredo Abad Dice Lo correcto es vivir Cada quien su vida Y sin juzgar a los demás Mi respeto para todos Y todas Sería Todos, todas Porque usted ya lo hagan ¿Cómo sería? Todos Todas Todas Mira De hecho Decilo Y es bueno Una palabra que viene Y que finalmente va a ser Próximamente parte Del lenguaje Coloquiar particularmente Los derechos humanos Habla del todes Todes Así sería Aunque la Real Academia De la Lengua Española Es lo que ya la va a incluir Ah ok Un dato curioso Julio César Vargas Excelente labor Éxito para todos Para todes Ya ves Para todes Tú tienes que poner todos Estoy mamá Saludos Alan Segovia Dice La comunidad LGTBI TTIQ Más falta la H Heterosexuales Pues todos somos Una comunidad Saludos a todos En especial Ale la más guapa Dice Alan Segovia Gracias Gracias mi amor Te mando muchos besos 618 Por cierto Vamos cerrando Nos quedan unos cuantos minutos De programa 9 minutos Pero la idea es que nos compartan Viene la marcha Este próximo domingo Tiene una temática Es libre Porque es libre Es temática Porque Este año Estamos buscando Que sea visible La agenda legislativa De la comunidad La agenda De los derechos Que es No solamente Peleamos el matrimonio igualitario No solamente Peleamos la identidad de género No solamente Peleamos Tempificar el crimen de odio Peleamos Que hay agenda legislativa En favor de los derechos laborales De la diversidad De los derechos educativos De los derechos De salud Hasta familiares O sea Hay tanto que hacer Por la comunidad Por la población LGBT Y la población LGBT Sigue siendo Lo visible Más invisible Lo repetimos ¿Por qué? Porque si bien se ha generado Garantías para las personas Con discapacidad Garantías para las indígenas Garantías para las minorías Esta minoría Ha sido muy vulnerada Y es la minoría Que estamos en todos los sectores Estamos en los pobres En los ricos En los empresarios En los indígenas En los campesinos En los discapacitados Estamos en todos lados Pero en todos esos lados Donde estamos Somos invisibles Somos invisibles Ante un derecho Que requerimos Que es La identidad de género El matrimonio igualitario Él no se discrimina Por ser gay Porque aparte De ser discapacitado Y de ser indígena Soy gay Uf Que mal me va Aparte de ser mujer Soy lesbiana Y soy trans Uf Que criterio Entonces Estamos buscando Esa sensibilidad Esa sensibilización Con la sociedad Por eso invitamos A que la gente Se una Y que vea Que esta marcha Es de fiesta Es una marcha de fiesta Y de protesta pacífica De amor Es una marcha De amor Como en su movimiento Siempre lo ha caracterizado Y es un evento En el cual Invitamos a que la familia Vaya Este domingo Se siente A un espectáculo cultural Desde las 5 de la tarde Vamos a ver Ahora tener también artistas Antes de llegar el contingente Ya hay espectáculo Cuando las compañeras traveses Van a show Y cerramos con un espectáculo Del compañero Chusalinas Que va a estar con ganas La verdad es de calidad Va a haber pirotecnia Va a haber Mira Pues haz una fiesta grande Te voy Quiero responder Lo que decías ahorita Del tema de tu hijo Yo tengo sobrinitos De 7 y 9 años Ellos han crecido Con la marcha Ellos han participado Desde el momento Que nacieron Hasta hoy La octava marcha Y finalmente Tú él Ellos Es un ejemplo De niños Que crecieron En un entorno Mucho más abierto Donde se les habló Las cosas Se les explicó Y finalmente Ellos Para ellos Hoy en día Han crecido Con esa educación Y con esa visibilidad Del tema Y hoy para ellos La marcha Es un evento Que esperan Con muchas ansias Cada año ¿Por qué? Porque han crecido De esa manera ¿Por qué te doy Este ejemplo? Porque finalmente Es el momento De que A los niños O a los que tenemos La oportunidad O el compromiso O la obligación De poder educar Niños y niñas Es que les hablemos De tema Es como el tema Es como el tema De la sexualidad Es muy sencillo Ay tu pilina Ay tu no Lo que sea No se te en broma No pues las cosas Por su nombre Y las cosas como son Finalmente Y lo mismo pasa Con el tema Y de hecho eso pasó Te digo en ese momento Fue un fliqueo Que se veía así como Entonces ya se le explica Y todo Ah perfecto Y los niños No preguntan No es lo necesario Pero pasaron Muchos años No es culpa Ni del niño Ni tu como papá Ni de tu papá Es una Es una Regogeneración Que tenemos De nuestros ancestros De hace 200 años De hace 300 años Donde nos circuncaron Que todo esto Que estuve nosotros No era normal Les veo más comentarios Víctor Anguiano Dice No soy de la comunidad LGTB Etcétera Pero Entendemos su lucha Saludos a Tadeo Gran amigo Secretario particular Municipio de Nombre de Dios Saludos Víctor Julio César Vargas Dice Tengo dos años viviendo En la ciudad De México Y él menciona así Un poco más libre Más sensible Y lo mejor Respetado Fíjense que Yo creo que si Tenemos que ir entendiendo Como sociedad De respetar Este tipo de cosas Yo A mí me da un poquito De lástima Que entre Entre Comentario De la broma O no Cuando hicimos La difusión Del programa Todavía hay Esa homofobia Claro Mucha Víctor Oranguiano No soy de la comunidad César Emiliano Montes Saludos Ezequiel Desde Torreón Y saludos a todos Los del panel Saludos ¿Dónde te casaste Ezequiel ¿Aquí o en Torreón? A México A México Sí Érica Montelongo Nos vemos en la marcha Saludos Ezequiel Alita Deo Alonso Fernández Favela Enhorabuena por su trabajo Dar la cara por todos Y todas es una gran tarea Éxito en su trabajo En este trabajo En pro de El respeto Hacia la comunidad LGBTTTI La lucha sigue Bien pues ¿Con qué cerramos? Ezequiel Hola Nuevamente invitarlos A esta marcha A que podamos Ir con alegría Y El grupo Tiene amor Entonces Salgan No tengan miedo No es fácil Esta lucha Nos ha costado mucho Reivindicar los derechos De la comunidad Son difíciles Quizá un día No va a haber marchas Quizá un día Ya no lo vamos a lograr Hacer porque Vamos a tener Plena garantía Pero todavía no es tiempo Todavía tenemos que ser Lo que hicieron las mujeres Hace muchos años O las personas de color Siguen luchando Y tenemos que luchar Hasta que un día Ya no haya Una sola persona Vulnerada en este planeta Por respetar los derechos De la diversidad Ale Pues nada Recalcar que Más que nada La invitación A que se den Sociedad civil Sociedad en general Como ya lo hicieron Como lo han hecho Antes las familias Y menciono Algo muy importante Nosotros no queremos Imponer un estilo De vida a nadie Nosotros lo que buscamos Y lo que queremos Es que se nos reconozca El derecho Es que se nos reconozca Legal y jurídicamente Y que realmente Un día Llegamos a decir Pues que Los derechos Son para todos Y todos Que no se se agregue A un cierto sector De la población Que no se tenga Una fobia Vaya Porque es una fobia Si es una enfermedad No es una orientación Si es uno Entonces Los invitamos A que se acerquen A la marcha A que conozcan El movimiento A que conozcan De la diversidad Y a que se abren Esos temas El principal factor De que exista De asombro Entonces La invitación Para que Hagan mucho Que vayan No tienen que participar En el contingente Insistimos Hay una avenida 20 de noviembre Muy grande No pueden visibilizar Y ver la marcha Hay un espectáculo En la plaza de Armas También van a encontrar El espectáculo De primera calidad Entonces finalmente Acérquense Es completamente gratis El poder El poder evolucionar Como sociedad Entonces Nos vamos a tratar Todos queremos Una mejor sociedad Y aparte Antes Está acá Fuimos 90 La última 7000 Hoy 5 municipios Se suman Ya con un contingente Importante En esta marcha Entonces Es bien importante Porque estamos creciendo Porque estamos sumando Y bueno Vayan a participar No tienes que tener No tienes que ser parte De la comunidad LGBTTTI Para poderte sumar A la defensa De los derechos humanos Y por supuesto Tampoco tienes Que ir a marchar Con nosotros Pero si participar Es ir a mostrar Una cara Que finalmente A veces no se muestra Vamos a ser Un poco más Abiertos A entender el tema Porque yo creo Que eso es lo importante Mucha gente Se queda estancada En esta ignorancia En esa falta de información Por el prejuicio De no querer evolucionar Y hay un dicho Bien claro Todo aquello Que no está dispuesto A evolucionar Está destinado a la extinción Muy bien Les veo los últimos comentarios Mónica Hernández Díaz Dice ¿Por qué nos espantan Los niños Cuando los papás Ven a las edecanes Casi encueradas Doble moral? Pues sí Es eso Doble moral Así nos educaron Por eso hay que ir rompiendo Esa parte De una mala educación Que en una parte tuvimos Elena Armas Te apoyamos Alejandra Toda tu familia Ay gracias Mi prima Te mando saludos Arlet Calderón Felicidades por su gran labor Y trabajo Saludos Saludos a Paco Javier Figueroa que se conectó Alejandro Huizar Y a Luis Chávez Calzada Nos vamos Pues agradecerles a los tres El que hayan Estado aquí en el purgatorio Gracias por permitirnos Informar Sobre lo que ustedes Están haciendo Y que Pues Sientan en el vivo grango También un medio Gracias Que es un medio Que le da voz También Agradecer la apertura A estos temas Y agradecer Si porque son muchos Me queda claro Ahora que ya tiene Ah porque hay que Les resumen Ya tienen estudio Si Si Entonces invítanos Si Claro A educar Vamos a educar Claro Yo creo que finalmente Las redes sociales Son un arma bien importante Para Así es Julio nos vamos Igual el último mensaje Richard Bueno Dice Vístanse de falda amigos Bueno vamos a intentarlo Con este calor Este A nosotros Oye es que no es lo mismo Hace ocho años Que hoy Ya nos cansamos Entonces hay que buscar comodidad Todavía vamos en tenis Ahorita que hace calor Con bajito Nos vemos el día de mañana Es el purgatorio Mañana aquí va a estar Mónica Rodríguez Encargada de la Delegación de Relaciones Exteriores Vamos a platicar con ella Largo y tendido También Ahí Aliada de ustedes Y amiga Cuídense Excelente tarde Bye Nos hablamos del purgatorio Gracias 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 Gracias